A favor del medio ambiente se organizará el concurso nacional para cuidar la naturaleza. Desde nuestra salida de la universidad, el reconocimiento a las potencialidades que tiene nuestra agricultura, que tiene nuestros criadores. Esta convocatoria estará abierta y las inscripciones se reciben en la Municipalidad Provincial de Huancayo. Puede postular quién o quiénes hayan implementado una acción o experiencia dentro de un territorio nacional. Es un reconocimiento a las buenas prácticas ambientales que vienen ejecutando los ciudadanos y ciudadanas acá en la región. Este se llama el Premio Nacional Ambiental Antonio Braheg. Este premio es un reconocimiento que hace el Ministerio del Ambiente a personas, a colectivos, asociaciones, empresas, etcétera, instituciones educativas, que vienen desarrollando actividades por pro ambiente, por mejorar las condiciones de su entorno ambiental y sobre todo mejorar sus propias condiciones de vida. De esta forma, los organizadores dijeron que la fecha límite para la presentación de postulantes es el 16 de octubre y el premio se entregará a las buenas prácticas ambientales de personas que sepan cuidar y valorar nuestra naturaleza.